Hola, bienvenido a una nueva sesión de Análisis Pre-Market. Antes de comenzar, te advertimos que lo que verás y escucharás en este video no construye ninguna recomendación ni asesoramiento para la compra o venta de instrumentos financieros. Si estás aquí, ya debes saber que invertir en la bolsa de valores es un riesgo y tú y solo tú eres responsable de evaluar esos riesgos antes de poner tu dinero en el mercado. Si eres nuevo por aquí, te invitamos a visitarnos en el blog de Yenukchu. Ahí encontrarás 4 artículos nuevos cada semana, con información fresca y fácil de entender sobre trading, inversiones y mentalidad. ¿Estás buscando estrategias de trading? Pásate por www.elclubdeinversionistas.com-estrategias, en donde podrás conocer más de 15 estrategias totalmente gratis. Afila tu lápiz, abre tu cuaderno de notas y ponte cómodo, que estamos a punto de comenzar. Bienvenidos a este Análisis Pre-Market para el día lunes 2 de agosto de 2021. En pantalla tenemos los earnings, en este caso vemos que hay algunas empresas importantes e interesantes, como puede ser para hoy lunes antes de la apertura al mercado como Ferrari, como puede ser ahorita después del mercado, Take-Two, esta de videojuegos, Take-Two como se diga, NXP, también podemos ver por acá Alibaba para el día martes, Cursair, Under Armour, Lily, Discovery, que más vemos por acá interesante, SunPower, por acá vemos a qué más se me pasa, Roku, Uber, Exifaxly, Mercado Libre, Western Digital, por acá Moderna, Pen, cuál más, a ver Square, hay algunas bastante interesantes para que las tengamos en cuenta, Dragkins, de una semana que también va a estar un poco movida, pero no tanto como la pasada que fueron las grandes tecnológicas, pero de todas maneras hay unas que son interesantes, Leaf, también les comparto por aquí entonces lo que es el Inplay Mode para el día de hoy, acá lo podemos ver y vamos nuevo acá a dar inicio entonces con el análisis del mercado, primero por acá a ver qué noticias es importante para el día de hoy, podemos ver es esta, PMI Manufacturero, esta puede ser relevante a las nueve de la mañana y por acá para que le demos una ojeadita a los rendimientos de las empresas que componen al SPY, las de mejor rendimiento, las que están dando un mejor rendimiento en la última semana, como puede ser AMD, DXM, AON, PKI, NUE, para tenerlas en cuenta que pueden dar algunos movimientos interesantes, también tengamos en cuenta lo que es el Open Interés alto, las que están teniendo este Open Interés alto y también mirarlas y las del High Short Interest, las de Short Interés alto también, aquí también las podemos ver, WKHS, estas por aquí, por si también quieren hacerle seguimiento a estas, vamos entonces por aquí, vamos por acá a colocar los índices y vamos a dar inicio por acá con el SPY, el SPY, pongámoslo en una hora, el SPY como podemos ver justo el día viernes abrió en este soporte y allí por encima de la nube rebotando inmediatamente yéndose fuerte hacia arriba hacia el bajo del día anterior, así como lo habíamos analizado y como lo habíamos visto allí justo rebotó sobre la nube, se fue fuertemente hacia el alza y luego se quedó un poco lateral vamos a colocarla por acá en Shinichi Mokuya y vamos a colocarla en velas diarias podemos ver entonces que efectivamente justo rebotó en esta resistencia, actualmente se encuentra siendo un gap A en 440.73.79, más o menos va por aquí sobre esta línea punteada casi que nuevamente llegando a sus niveles de alto histórico, de hecho su alto histórico está por acá en este nivel y vamos a marcarlo para tenerlo ya muy en cuenta allí está su alto histórico, está poco, está muy cercano de él, vamos a ver si allí entonces llega nuevamente lo rompe para llegar a niveles mucho más altos, vamos a colocar los pivots y aquí podemos ver los pivots que próximos niveles que podría llegar, R3, que sería una vela bastante fuerte al alza, pero podría ser un movimiento interesante de esa manera, vamos a mirar entonces si va a seguir respetando lo que es estos altos más altos, vamos a quitar ya esto y vamos a colocar también lo que son nuestras emas, listo, vamos a mirar si es capaz entonces con nuestro alto histórico nuevamente hace nuevos altos históricos y si allí hace doble techo para hacer un retroceso de volverse a niveles de este soporte 440.95, de hecho está justo abriendo sobre este soporte y allí puede hacer retroceso y nuevamente volver a caer a niveles de EVA8 allí soportarse que este puede ser un soporte bastante importante o más aún entonces romper para venirse a niveles más bajos entonces así lo vemos, abriendo con un gap A importante y por estos niveles, la vemos muy bonita, pues cerró en 438.51 y allí entonces se encuentra, está bonito el mercado al día de hoy abriendo con ese gap por acá vemos a triple Q, triple Q igualmente cerró niveles de 364.56 justo soportándose o resistiendo sobre EVA8 ya hoy con este gap A que se encuentra justo en esta línea punteada en 366.31 ya la ha roto se encuentra entonces por acá arriba rompiendo también este otro nivel de resistencia allí entonces va a abrir acá nuevamente cercano a suelto histórico para ver si continúa justo a esos niveles allí puede hacer retroceso e inmediatamente quedar sobre esta lateralidad o si están fuertes hoy las tecnológicas de esta semana pues lo pueden empujar fuertemente el triple Q para nuevamente romper los niveles de alto histórico e irse a nuevos altos históricos allí lo vemos muy bonito está por acá puede llegar también a hacer retroceso y caer sobre esta línea de soporte y allí rebotar o más aún también sobre EVA8 rebotar e irse nuevamente hacia arriba podemos ver de que entonces se encuentra justo por estos niveles y ahí va fuertemente hacia el alza igual día día muy bonita cerró niveles de 3.49.48 el día viernes que hizo abrió en este nivel de 3.49.90 se fue fuertemente a la baja allí rebotó sobre esta línea de de soporte y justo se fue nuevamente a recuperar su zona para quedar un poco por encima de EVA8 actualmente se encuentra por acá también con un cap igual que Spiders de Q un 3.51 allí la vemos también muy cercano a sus niveles de alto histórico acá la vemos donde puede llegar entonces si hoy se va con fuerza hacia el alza a romperlos y hacer nuevos altos históricos o nuevamente llegar allí a hacer retroceso para tener muy en cuenta los niveles de 3.51.03 o más aún nuevamente los niveles de EVA8 a 3.49.48 vamos a marcar también nuestro nivel aquí para tenerlo presente y allí puede llegar romper o hacer retroceso si vamos con IWM también igual cerró nivel de 2.21 0.1 0.5 allí rebotó sobre EMA8 quedó atrapado sobre EMA21 y EMA8 y hoy con su gap A que también tiene que está por acá en estos niveles de 2.23 0.1 o 2.23 31 está haciendo rompimiento de EMA21 se encuentra justo por acá en estos niveles para llegar y soportarse también soportarse sobre nuevamente en caso tal de caer e ir a cerrar su gap sobre EMA21 o más aún también sobre EMA8 o si hace ese gap a continuación próximos niveles sería EMA50 que sería este nivel de 2.24 0.98 más aún si rompe este nivel con fuerza también puede llegar a estos niveles de 2.27 0.39 aquí la vemos vamos a ver entonces si va a acabar de formar en estado bueno todavía le falta bastante y hay mucho soporte mucha resistencia hacia arriba pero puede entonces seguir recuperando toda esta zona para ver si por fin hace altos históricos pero todavía le falta un buen movimiento por acá la vemos también muy bonita acá con ese gap el BIX el BIX continúa rebotando sobre las EMA8 21 50 actualmente se encuentra por acá un poco por encima de EMA8 esta vez la pequeña ahí va sobre este nivel no mira entonces si sigue soportándose o si el mercado va a continuar altos históricos pues entonces este índice de volatilidad nuevamente va a hacer rompimiento de todas estas EMA y EMA50 para nuevamente buscar su zona de 15 o 16 esta zona de por acá vamos entonces por acá con una que presentó sus ERN que fue el viernes Caterpillar que va a ser la de la imagen es el ticker de la imagen allí entonces podemos ver de que cerró niveles de 206.63 actualmente se encuentra con este gap A y hay un gap A importante aquí aquí lo podemos ver vamos a ver si va a hacer gap A continuación para ir a cerrar todo su gap y nuevamente hacer ruptura de EMA8 y casi que llegando a niveles de EMA21 para cerrar su gap o allí entonces nuevamente con este gap A con este gap A abrir hacer continuación justo llegar y resistirse y rebotar o hacer retrocesos sobre esta EMA8 para nuevamente caer a niveles de cierre del día de ayer 206.88 caer con un buen nivel acá de soporte o más aún nuevamente buscar su bajo del día viernes allí la vemos entonces está bastante interesante vamos a mirar por aquí mirar que por acá habían unas interesantes en las week esta fue la última que presentó la última semana que era por acá como esta exomovil un fuerte a la baja muy bonita esa vela caterpillar que es la que acabamos de mirar proter and gumball con un gap A importante se fue fuerte hacia arriba y luego cayó acá también hay un un gap A bastante importante aquí a ver si va y lo llena claro que actualmente se encuentra abriendo también con un gap A y acá este gap que se encuentra vamos a ver qué niveles está un nivel por aquí entonces para tener en cuenta esta también por acá vi cómo está colgada de palmolive un gap down bastante importante actualmente se encuentra por aquí con un gap A pequeño y tenerlo en cuenta para ver si nuevamente va a niveles a recuperar su zona después de haber presentado sus resultados ese hueco que tiene a ver si va y recupera y lo llena es para tenerla por acá en cuenta y vamos a ver las de esta semana this week earn que dice que es esta de semiconductores race que es la de ferrari si ya presenta sus resultados ahorita a ver cómo qué movimiento interesante puede hacer podemos marcar sus zonas para tenerlas como en cuenta ahora en un momento que está presentando sus resultados a ver qué va a ser si va a abrir con un gap A o algo por el estilo lo podemos ver en 15 minutos a ver cómo se encuentra de hecho parece que mire mire cómo va con ese gap down importante a tener en cuenta entonces está ferrari se encuentra justico por debajo de EMA 8 y allí entonces próximos niveles está EMA 21 EMA 50 hay un gap down bastante importante entonces para ver cómo la podemos superar si encuentra acá muy muy bonita aquí la podemos ver justo sobre estos niveles acá sobre esta línea puntial o hace gap down continuación para niveles de EMA 21 EMA 50 o nuevamente ya va y llena su gap para va y llena este gap que tiene este gap down para continuar a niveles mucho más altos haciendo nuevamente ruptura de EMA 8 y yéndose fuertemente a salas acá la tenemos y ya entonces vamos por aquí con nuestras cortanas que nos gusta que son estas fan facebook facebook se cerró niveles de 356.27 actualmente se encuentra abriendo sobre este nivel de 359.12 y atrapado sobre EMA 8 21 aquí la vemos entonces va a seguir con esa fuerza hacia arriba con ese gap y hace continuación o va y cierra su gap su gap y nuevamente llega a niveles de EMA 21 para allí rebotar o romper y seguir a niveles mucho más bajos pero en toda la calidad bonita ya se ruptura también de EMA 8 y hace gap a continuación para seguir recuperando su zona de más arriba esta zona más arriba que la vemos como fuerte hacia el alza vemos por acá Apple Apple atrapado todavía también como facebook sobre EMA 8 EMA 21 si vemos que actualmente a ver aquí se se renuele de 145.12 187 ya está haciendo ruptura de EMA 8 con este gap hasta el momento todas estas tecnológicas están fuertes al alza abriendo con un gap aquí por fuera de EMA 8 y vamos a ver entonces si va a ser continuación para continuar a niveles de 147.33 o más aún va a ser ruptura de este nivel de resistencia para nuevamente continuar y buscar sus horas de alto histórico la vemos muy bonita atrapada sobre estas dos o rompe fuerte hacia arriba para seguir a niveles más alto o va y retrocede para llegar a niveles de 144.19 más aún niveles de EMA 21 la vemos acá muy bonita por acá Amazon Amazon cerró en niveles de 3.326.78 se encuentra con este gap también en niveles de 3.348.24 voy a hacer gap a continuación y ir a buscar esta zona para por fin ir a cerrar este gap down que tiene tan fuerte este gap después de presentar sus resultados lo hizo abrió con este hueco y actualmente 3.50 por acá próximas zonas para tener en cuenta lo que es el alto del día anterior que es 3.367.53 este nivel también de resistencia porque lo tenemos marcado vamos a mirar lo tenemos marcado por por el alto de 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 este premarquet y aquí lo teníamos también puede ser un nivel importante para tenerlo en cuenta y después de romper ese nivel pues también tener en cuenta ya toda la zona de el gap down que habíamos marcado previamente para ver si baila llena si se puede encontrar también con niveles de MA50 con este otro nivel de resistencia entonces si son varios niveles hacia arriba los que debe superar si tanto este nivel de de bajo de este día nivel de MA50 este nivel de zona de resistencia para ir a llenar todo este canto hay que tener en cuenta todos esos niveles que allí puede hacer retrocesos o se va fuertemente a la alza para llenarlo inmediatamente Netflix abrió un nivel de 512.75 se fue fuerte hacia arriba haciendo rebote sobre MA8 y cerrando niveles de 517.51 se encuentra haciendo un gap A sobre 520.49 y atrapado sobre MA21 y MA8 si rompiese arriba puede seguir fuerte al alza para recuperar estos niveles de esta zona o si se queda atrapado acá pequeño acá se puede quedar atrapado acá sobre estas dos haciendo una vela pequeña o más aún nuevamente romper MA8 para volver a niveles de 517.91 esta resistencia este soporte perdón o más aún nuevamente sobre MA50 que son estos otros niveles aquí vamos con un pequeño gap A NVIDIA haciendo compresión de precios velas pequeñas cerró el nivel de 194.99 hay un pequeño gap A 195.81 esperando una explosión ya sea de que se siga soportando sobre MA8 rebote fuertemente y ya nuevamente hay que buscar niveles de alto histórico en esta compresión para ver si hace ruptura más o menos como este triángulo rompe fuerte hacia arriba y llegar a niveles entonces de búsqueda de alto histórico más aún rompe hacia abajo MA8 y MA21 para caer fuertemente y puede llegar a niveles de puede llegar a este nivel de 188.61 más aún a niveles de MA50 entonces vemos una compresión de precios bastante bonita muchas velas con pavilo tanto para arriba como para abajo y esperando esa explosión bonita Google velas pequeñas cerró en nivel de 2006 94.53 se encuentra justico también en 94.55 casi que haciendo casi que soportando eso sobre esta línea que tenemos marcada de soporte allí entonces puede llegar rebotar inmediatamente ir a buscar también sus niveles de alto histórico más aún a ver si rompe y se va hasta el nivel de soporte que tenemos en 2006 67.69 o más aún sobre MA8 en 2006 60.43 acá vemos Google Microsoft una vela de indecisión estaba atrapado sobre MA8 y MA21 una vela muy pequeña actualmente también con un gap A haciendo nuevamente ruptura de MA8 y soportándose o resistiendo sobre esta línea que tenemos en 2286.53 así hace entonces gap a continuación para romper este nivel e ir a buscar también sus niveles de alto histórico o más aún nuevamente ir a cerrar su gap casi que coincidiendo con MA8 y allí rebotar y nuevamente buscar zonas más altas Tesla Tesla hemos visto movimientos estos últimos días como fue recibiendo movimientos fuertes al alza abrió nivel de 671.26 fuerte al alza casi que buscando sus niveles psicológicos de 700 allí sobre esta resistencia nuevamente hizo retroceso y cerró en 687.69 se encuentra en 697.50 con un gap up y vamos a ver entonces si se iba a romper esta zona psicológica que ya está haciendo un triple techo 1, 2, 3 haciendo un triple techo para ver si lo rompe y si lo rompe puede dar un movimiento bastante interesante y bastante fuerte al alza niveles a tener en cuenta puede ser este nivel de 747.14 o más aún nuevamente volver y hacer retroceso sobre ese nivel de 700 para nuevamente buscar zonas de EMA8 pero esta se ve como bastante interesante si rompe este nivel psicológico de 700 la vemos bastante bonita bueno esto es todo por hoy espero les haya gustado este análisis premarque muchas gracias por ver este video y que tengan un excelente día de trading muchas gracias y hasta luego chao si te gustó este video deja aquí tu like compártelo suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido recuerda que no tienes la obligación de operar todos los días pero si tienes la responsabilidad de proteger tu capital todos los días y no perder más del 2% y si el trading te confunde entonces para mejor paga primero tus deudas gasta solamente lo necesario ahorra comienza a invertir y no pares de hacerlo y cuando puedas permitirte perder dinero entonces vuelve al trading no te vayas sin antes dejar tus comentarios cuéntale a la comunidad que aprendiste como lo vas a aplicar y como te sientes ahora si tienes alguna pregunta con gusto la aclararemos solo debes etiquetar al happy team con las etiquetas hashtag preguntas cdi o hashtag preguntas ht hasta la próxima chao chau chau